Dices que has dejado todo por amarme a mí Sonríes con alegría de haberme encontrado Y luego veo que todo era una mentira Pues repites las mismas ternuras conmigo y con él Qué grande dolor No era único en tu corazón Compartía tus besos Tu cuerpo y tu ser Qué grande dolor al saber Escucharte decir esos versos mientras me miras Ahora todas tus palabras se volvieron nada Y luego quebraste mi alma con una mentira Cómo puedes amarme un día y el otro a él Qué grande dolor No era único en tu corazón Compartía tus besos Tu cuerpo y tu ser Qué grande dolor al saber Y a tus besos se volvieron dolor Tus palabras agujas Es en mi corazón Es en mi corazón Qué dolor Qué grande 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 dolor